Nuestras autoridades proceden a realizar el izamiento de la bandera de Moquegua, el mérito de celebrar el 476 aniversario Guaychuri, territorio Boquehuano Gracias Saludan a la bandera Saludo a la bandera Saludo Y retornan a la zona principal A Moquegua, la tierra querida Hoy cantemos un himno viril En su historia su nombre perdure Por sus hijos valor y lealtad Moquegua nos envió Querido de Moquegua, su nombre basó En los cantos de un verbo el destino Con la tea que enciende la fe A Moquegua, la tierra querida Hoy cantemos un himno viril En su historia su nombre perdure Por sus hijos valor y lealtad ¡Viva Moquegua! ¡Viva! Aplausos Aplausos Y también distrital También de los centros poblados de las comunidades vecinas También de las comunidades campesinas También los teniatos gobernadores También agentes municipales También de la policía nacional y todos están las autoridades los demás y todos están invitados gracias por hoy día de la visita mis agradecimientos siempre como ser distrito de chuña y moquegua gracias compañeros autoridades de diferentes localidades intervinientes del proyecto tengan muy buenos días en primer lugar quiero agradecer profundo a nuestro gobernador región de moquegua por incentivar dar iniciativa de este proyecto de la justificación este proyecto de la justificación va a cambiar cierta el destino de nuestros pueblos cierta el desarrollo de estos pueblos igual manera también la migración que nuestros hijos de estas comunidades campesinas de parte alta y migra a las ciudades creo que con este anhelo de la justificación van a retornar porque es así señor gobernador yo quiero agradecer profundo porque este proyecto hemos esperado 10 años lamentablemente ha dado inicio a nuestra presidenta que en ese instante será la señora cristal a constantemente rosado de ahí pasaron gestiones pero hoy estamos concretizando señor gobernador en tu gestión eso lo agradecemos y valoramos señor gobernador y por otra parte también quiero decir quiero recalcar a nuestro gobierno local que ya vamos a tener los troncales de ahí para allá ellos tendrán la tarea de llevar a los a los caceríos a los pequeños centros poblados yo pienso creo que la gestión a acá va para año pero habrá otras gestiones que van a poderlo así si es así si lo pueden lo podrán muchísimas gracias señor gobernador y gracias querido pueblo de huaychul hemos venido trabajando el sistema eléctrico en todo sánchez cerro con mi equipo desde salinas mochi la misma tierra mocheguana por los ángeles por los valles por el puerto de hilo con cinco asociaciones más de electrificación y hoy nos encontramos aquí con ustedes invirtiendo 3 millones 150 mil soles para la calidad de vida a ustedes porque en cada momento en cada instante ustedes población en general siempre han estado gestionando la electrificación y también quiero saludar a la policía nacional que también nos está acompañando porque todos somos región y queremos lo mejor para sánchez cerro en mi tiempo empezamos a trabajar y hoy seguimos trabajando por sánchez cerro solamente quiero que ustedes apoyen a los anexos al distrito de chuña a ustedes señores que vamos a dejar aquí la electrificación aquí en huaychul y con los demás anexos ustedes estarán trabajando también este sistema eléctrico que da calidad de vida a esta población es progreso ya no con velas ya no con linternas sino con la modernidad para eso han elegido ustedes una autoridad para